Hola niño, hola niña del Aula Creativo 2. Yo soy la profesora Lilia. El tema de hoy día es, yo tengo una familia. El día de ayer, su familia se sentaron con ustedes. Vieron el álbum. El álbum, qué cosas es lo que tenían. ¿Y me puede decir? Tenían fotos. Y allí en esas fotos, ¿quién estaba? A ver, ¿quién me puede decir? Mamá. ¿Quién más? Papá. Y había también otras fotos cuando ustedes estaban pequeñitos. Muy bien. El propósito de hoy día es, los niños se reconocen como parte de una familia. Mira, miren acá chicos, me ha llegado una cajita de sorpresa. Pero no sé qué cosa es lo que habrá acá. No sé. ¿Ustedes lo saben? ¿Ustedes lo saben? Ah, sé que hay un par de zapatos. A ver, otro niño. Ah, hay un vestido. Vamos a ver qué cosa habrá acá. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tengo acá? Vamos a contar. Uno, dos, tres. A ver, vamos a contar qué cosa habrá. Yo estoy... Uy, quiero saber qué cosa habrá, qué cosa habrá, qué cosa habrá. Uy, miren chicos, lo que hay. Mi mamá. Mi mamá se llama Emilia. Miren, acá está mi mamá. ¿Qué habrá? ¿Qué otra? Acá está mi papá. Miren chicos. Uy, miren chicos. Acá estoy yo. ¿Ustedes saben mi nombre? ¿Qué es? Mi nombre es Lilia. Acá está la profesora Lilia. Cuando estaba bebita, miren. Mi mamá Emilia. Mi papá José. Y acá está la profesora Lilia. Muy bien chicos. Acá tenemos un amiguito que ha venido a visitarnos. ¿Quiere verlos? ¿Sí? A ver, ¿quieren verlo? Muy bien. Se lo voy a presentar al amiguito. Hola, se llama Lorenzo. ¿Qué pasa Lorenzo? Está muy triste Lorenzo. ¿Qué le pasa? Chicos, llamen por su nombre Lorenzo. Hola amigo. Lorenzo. Hola amigo. Uy, ya Lorenzo ya no está triste. Ya está alegre porque ya los escuchó a ustedes. Hola Lorenzo. ¿Has escuchado hoy día la clase? Sí. ¿Y de qué se ha tratado? De la familia. Ah, muy bien. Se ha tratado de la familia. ¿Y tú crees que es importante la familia? Sí, es importante la familia. ¿Y por qué es importante la familia? Porque nos da amor, nos da cariño, nos da mucha comprensión y nos cuida mamá. Muy bien, Lorenzo. Palma para Lorenzo. Muy bien, Lorenzo. Muy bien, Lorenzo. ¿Tú con quién vive Lorenzo? Con mamá. ¿Con quién más? Con mi hermana. Y yo. Muy bien, Lorenzo. Mire, Lorenzo tiene a su familia. Vive su mamá, vive su hermana y vive él. Yo también tengo a mi familia, que es muy importante, que es mi papá, mi mamá y acá estoy yo. Cuando yo visito a mi familia, yo lo abrazo, le doy su beso, lo acaricio. Y ellos son muy amorosos. El reto de hoy día es, los niños mencionan los nombres de su familia y los dibujan. Muy bien, chicos. Cuídense. Un abrazo y un fuerte, un fuerte, un fuerte cariño para todos ustedes. Lorenzo, ¿tú qué le vas a decir? Cuídense, niños. Cuídense mucho. Cuiden a su familia. Muy bien, Lorenzo. Fuerte palma para Lorenzo. Muy bien, chicos. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias!